Y hablarán de mi incontables veces Me echarás de menos en un par de meses Voy a provocar en tu vida un tormento Cuando no me salga de tu pensamiento Resultaste ser una mentirosa Me hizo falta mucho para ser mi esposa Voy a eliminarte de mi corazón Y ahí te las arreglas con la depresión Saldrá a la luz que fuiste inmadura Infantil extrema para tu estatura Yo formaba parte de tu autoestima Pero yo no quiero a alguien que me lastima Vas a tener ganas de dormir conmigo De darme besitos cerca del ombligo De morderme el cuello como de costumbre Y no saber de mí será tu incertidumbre Vas a tener rica no